Amigos de Referee MX, ¿cómo están? ¿Llegando al Estadio Cautemoc? Hoy aquí se va a jugar el Puebla frente al Toluca, todavía Estadio Cautemoc, seguramente dentro de poco cambiaría el nombre. Un partido muy parejo, a pesar de que es 2 contra 7, me parece que son dos equipos muy equilibrados. Para mí tiene mejor ataque Toluca, evidentemente. Triverio, que es un hombre importante, Uribe y Cueva. Pero yo creo que es más equilibrado Puebla. Puebla trabaja muy bien en la parte defensiva, encontró el Pomelo Marini en esa línea de 3, el soporte que necesitaba el equipo. Y al frente el Luis Gabriel Rey, hoy va a ir de inicio otra vez a Lustiz, entonces me parece que vamos a vivir un buen partido. Creo que esta al final de cuentas terminará siendo la serie más pareja y que lo que lo va a definir será la posición en la tabla. Un saludo amigos de Referee desde el todavía Estadio Cautemoc de Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias!